Adrián, ¿cómo te va? Buen mediodía. Danilo Álvaro te saluda de Por Amor a la Camiseta. ¿Cómo te va? Muy bien. Todo bien por acá. Bueno, quería consultarte acerca del partido que se viene el día domingo. ¿Cuál crees que sean las claves para que el equipo pueda volver al triunfo en su casa? ¿Puede volver a darle una alegría? ¿Cuál crees que sea la clave para enfrentar a este independiente que se le viene en la siguiente fecha? La clave es que levantemos anímicamente, que el equipo, que salga a pelearlo, que enfrentar la situación, el problema. Yo soy de los que intentan todo el tiempo enfrentar la situación y no pasarle por el costado. Es una responsabilidad la que tenemos. No es grata, pero tenemos las herramientas como para llevarlo a cabo y que el jugador logre el impacto con la gente, que es el tema que sea positivo. Yo creo que el mismo jugador termina levantando a la gente y poniéndola, indudablemente, a favor de lo que va a pasar. ¿Coco? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Coco Paradiso te saluda? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Coco? Muy bien. Bueno, Adrián, quería preguntarte por el equipo. ¿Cómo lo viste en esta semana que pudieron trabajar quizás un poco más? ¿Cómo están anímicamente, pensando en lo que se viene? Porque en los últimos partidos, si bien los rivales no eran de los más fuertes del campeonato, creo que el gran rival que tuvo Nunes en estos partidos fue el propio Nunes. Sí, sí, sí. Lo anímico estamos fortaleciéndolo. El tema es que lo anímico también es personal. Tiene que salir del jugador. Y el jugador, por lo que aprecio yo y por lo que veo, indudablemente, que quiere salir de este mal trance. Y la manera de salir es, recién se lo decía un colega, era enfrentando la situación y provocando el cambio. Es la única manera que yo veo y entiendo de cambiar la situación. Estamos, los que nos toca estar adentro de la cancha, tanto jugadores como cuerpo técnico, somos los que tenemos las posibilidades de revertir la situación. Así que el pedido mío es el apoyo, es el apoyo permanente. Y el jugador tiene que lograr eso. Que la gente comparta y sea anfitrión del partido que va a venir. Julián. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Zapata de Radio Cadena Vazir. ¿Cómo te va, Julián? Te digo que en el equipo vas a incluir a los juguetes Tomás Jacob y Marco Campañaro, que tiene 17, 18 años. ¿Cómo lo ves para el partido frente a Independiente? Sí, es muy probable que ellos ingresen en el equipo. Los veo muy bien. Son jugadores juveniles, pero que están preparados para su debut. Y lo van a hacer de la mejor manera. Ellos tienen que saber que ellos ingresan al equipo, no ingresan a lo mejor a un equipo que viene con una buena racha, sino que ingresan a un equipo que no está del todo bien y que ingresan a jugar el partido, pero con su cabeza puesta y liberada que tienen que desarrollar todo su potencial. No me cabe a mí el tema de que ellos asuman grandes riesgos, grandes responsabilidades. Las responsabilidades, indudablemente, las tenemos en este caso mía, que soy el entrenador y que los pongo a jugar. Yo necesito que ellos estén liberados y que realicen lo que vienen haciendo y sobre todo lo que vienen haciendo en reserva, que eso del juego de reserva lo trajo a jugar a primera división. Adrián, lo saluda Gonzalo Calvigeni, de 3DLT3. Le quería preguntar acerca de Panchito González, cómo lo vio en estos días, porque las veces que lo puso usted en estos dos partidos, me parece a mí que actuó de buena forma. ¿Cuál va a ser el sistema táctico que va a utilizar? Porque lo hizo con 4-4-2 y el otro día con 5 en la defensa, como decía usted. ¿Y cuál piensa el partido que va a hacer contra Independiente? González, Pancho, está bien. Él viene de una lesión importante, que lo marginó durante 7-8 meses y ahora está volviendo. Lo tengo en cuenta para el equipo, por supuesto, y los ingresos fueron buenos. Y lo vamos a tener a la expectativa si va a entrar, por supuesto. Y la imaginación del rival, y el rival es un rival importante, un rival de jerarquía, con buenos jugadores. Tenemos que contrarrestar varias cosas del rival, la subida de los marcadores de punta, estar muy atento al juego que tienen sobre las bandas, eso es lo que se destaca de Independiente. Nosotros vamos a volver a jugar con línea de 4, con 4 volantes y con 2 delanteros. Y le quería preguntar si es difícil mantenerse al margen lo que está viviendo usted personalmente, estos dos partidos, la oportunidad que se le está dando en primera, que se mencionen también la posibilidad de venir otros técnicos. ¿Es difícil para usted abstraerse de todo esto? No, no. Son los riesgos de la profesión. A mí me tiene al margen, si la comisión directiva en algún momento decide otra cosa, está dentro de las reglas del juego. Yo lo que te puedo decir que yo hace 7, 8 días que estoy aquí que tomé la primera visión, que se me pidió de parte del presidente de julio que de alguna manera venga a hacerme cargo, me hago cargo. El tiempo fue corto de trabajo y estamos compitiendo y asumo todo tipo de responsabilidades que me caben a mí como entrenador sin sacarme nada. Y te vuelvo a reiterar, la idea es que esto mejore y hacer lo imposible para mejorarlo. Creo que lo vamos a lograr, lo vamos a mejorar y que los jugadores están metidos en lo que va a venir. ¿Joco? Adrián, recién terminó el partido de Reserva y ganó Nules. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Ahí está. Adrián, recién terminó el partido de Reserva y ganó 1-0. Te quiero preguntar qué te llevó a tomar la decisión de no contar con algunos de los futbolistas que están jugando o que jugaron ese partido como Zabag y justo Gianni. No, no, no tomé ninguna decisión. Gianni va a estar en el banco. El tema, a ver, el tema de jugar en Reserva, el tema de jugar en Reserva no es que vos lo sacás al jugador y lo perjudicás, todo lo contrario. El jugador que la Reserva está, ¿para qué está? Para que los que no tienen gran tiempo en primera división, que no tienen minuto en primera división, tienen que conseguir jugar y a dónde van a terminar jugando. En el segundo equipo del club. Ahí se suma minuto. ¿Por qué? Porque el único entrenamiento que te da la distancia, que te da la velocidad, que te da el timing es el fútbol y no es el entrenamiento que te lo da eso, te lo da el partido. Entonces, ¿qué necesito? Que el jugador que no juegue demasiado tiempo en primera, que tenga, indudablemente, minutos de fútbol, de juego en el segundo equipo. Por eso hay jugadores por el equipo, los que nombraste vos y alguno más que bajan a jugar en la Reserva. ¿Por qué? Porque necesito que jueguen. Estuvieron un montón de tiempo sin tener partidos. Muchos de eso y que cuando yo lo necesito para la primera división, no están futbolísticamente para jugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, nos vamos a la conferencia de prensa de Adrián Blastafarel, tiene la gentileza de atendernos en el último tramo de la charla con los colegas. Adrián, ¿cómo te va? ¿Estás en vivo? De 12 a 14, Luis Ricosa te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Luis. Muy bien, Luis. Muy bien. Bueno, contame cómo estás viviendo esto porque a veces los estados anímicos dependen mucho en lo que hace a la continuidad de los técnicos y los resultados obviamente tienen mucho que ver con esto. El resultado en Junín te condiciona un poco para lo que puede llegar a ser el domingo con esta necesidad que tiene Neubel de sacar puntos y con esta posibilidad que se te da de una continuidad pero siempre y cuando con resultados positivos. ¿Cómo lo estás viviendo? Es una profesión no común porque normalmente uno en cualquier profesión firma un contrato y trabaja por el tiempo de contrato. Acá estás sujeto a los resultados. El tema es que uno está preparado para estas cosas y saber que el resultado va marcando el destino y el camino. Anímicamente cuando te toca perder soy un ser humano. Lo sufrís, lo padecés. El tema es cómo te levantás al otro día y te levantás y le pones el pecho de nuevo y lo enfrentás al problema. Yo hoy hablaba con los jugadores que hay dos caminos para resolver esta situación. o lo enfrentamos y vamos al frente que es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer o le pasamos por el costado y seguimos esperando que venga una solución mágica y que el equipo levante y que todo fluya de la mejor manera. Yo soy de la idea de enfrentar de hacernos cargo yo hace ocho días nueve días que estoy acá y me estoy haciendo cargo de una situación porque pertenezco a Newell porque hubo un pedido del presidente del club más el manager y me estoy haciendo cargo y me estoy haciendo responsable de lo que va a venir. Yo quiero que el equipo juegue bien que vayamos al frente que el equipo gane y lo queremos lo quieren los jugadores y lo queremos todo lo que estamos acá en Newell. Es indudable que necesitamos el apoyo de todos que la gente empuje y sobre todo que van a ingresar algunos juveniles los cuales no son responsables porque ingresan en el equipo y sí pasan a tomar algún tipo de responsabilidad mientras estén dentro de la cancha y mientras estén jugando. Así que Luis la profesión no es fácil la profesión no es fácil es la mejor profesión de todas estar en el fútbol es gratificante es lo que viví toda mi vida y voy a hacer lo imposible porque esto por mejorarlo y para darle a Newells la alegría que pueda tener Adrián pensaste en juveniles Jacobo Campañaro 17, 18 años la vuelta de Pablo Pérez como titular en el equipo va por ahí la cosa Macari tirado como marcador central acompañando a Canales la idea es acompañar con Panchito González a Escoco vienen por ese lado los entrenamientos que hiciste el trabajo táctico de estas últimas horas va por ahí va por ahí a lo mejor con otros con otros nombres pero referido a esos a esos juveniles vuelve no lo vamos a tener de inicio por supuesto porque hace demasiado tiempo que no que no está jugando y Maxi Rodríguez lo vamos a tener tenemos conformado un equipo un equipo con bastante juveniles dentro de la cancha con algunos jugadores de trayectoria dentro de la cancha y otros por fuera de la cancha que en el momento que lo necesitemos lo vamos a usar todo pasa por el compromiso que asumimos por la fe que tenemos que tener y saber que estamos para ponerle el pecho a la situación y no me cabe ninguna duda ninguna de que lo vamos a sacar adelante te mantenés con un 4-4-2 tratando de ser ordenado y la pregunta también tiene que ver con la poca experiencia de los juveniles ¿los ves bien? ¿desde lo anímico charlaste con ellos porque salen a la cancha con público en una situación complicada ante independiente y vos los conocés porque venís trabajando desde hace muchos años en inferiores te pregunto esto porque por ahí no tienen tanta experiencia en lo que es primera ¿no? Totalmente Luis el tema es que es el momento de ellos yo aprovecharlos y por supuesto y aparte el recuerdo de cuando uno le tocó deutar normalmente te toca te toca aparecer cuando el equipo por ahí está en duda porque hubo un recambio si el equipo estaría muy bien es difícil que ingresen o ingresarían un poquito Telma es su aparición no le pido más de lo que saben hacer de lo que están dando simplemente que se suelten a jugar que se liberen a jugar las condiciones futbolísticas y físicas las tienen la presión que le causa un partido y si jugar con 20.000 personas o 25.000 o 30.000 personas que es la que va a haber en la cancha a jugar en la época de pandemia que no había nada difiere totalmente el tema es el temple que el jugador tiene de Neunz que está preparado y correr con esas cosas jugar con esas cosas que es lo que te va a marcar como jugador de fútbol Adrián la última y está bueno aclararlo hubo una imagen y un audio que se viralizó supuestamente con un insulto tuyo hacia un jugador en el partido ante Sarmiento vale la pena aclararlo que no fuiste vos y que ese sonido se escuchó desde atrás desde no dentro del perímetro del campo de juego ¿es así? eso me gusta Luis que lo diga y que lo diga de tu parte yo no lo necesitaba aclarar en toda mi carrera futbolística y después como entrenador 25 años no le falté respeto a nadie eso nunca 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 se presentó eso el que lo ha dicho bueno lo ha dicho porque quiso y creo que no hay que darle demasiada importancia eso está bueno lo que dijiste vos vos me conocés de muchos años y está bueno que salgas y lo diga la verdad que me gustó me gustó lo que lo que confirmaste Luis te mando un abrazo Adrián y gracias como siempre no a vos nada